Mira una cosita más, aquí venden soda. ¡Dar diablo! ¿Qué castigo que yo estoy pagando con usted, doña? ¿Cómo que si vendemos soda? En droga que usted está, en droga que usted tiene que estar. Que mira, aquí tenemos Coca-Cola. Aquí tenemos Coca-Cola de dieta para usted porque está gorda. Aquí tenemos Sprite. Aquí tenemos Pepsi. Aquí tenemos Pepsi de dieta también. Ahí tenemos Britney. ¿Qué diabos usted quiere de mí? ¿Usted quiere que yo me vaya a ir para mi casa? El castigo soy yo para que esté pagando. Yo bote este trabajo porque yo no tengo para... ¡Coño! No, pero usted es el único loco que trabaja... ¡No, la loca es usted! Usted está en villa, aquí vendemos de todo. ¿Quiere mierda? Vendemos mierda también.